Con la venia de la Presidencia, señoras y señores legisladores, el día de hoy presentamos esta proposición con punto de acuerdo para abordar un problema que en México ya es alarmante y sobre el que hay que poner mucha atención para evitar riesgos a la salud de las personas. Me refiero al uso indiscriminado y no controlado de plaguicidas en el campo mexicano. Los plaguicidas son sustancias o mezclas de estas que se usan con la intención de mitigar, reducir o eliminar el impacto de las plagas en la producción agropecuaria y en la salud de los seres humanos, entre otros. En nuestro país, el empleo de plaguicidas es muy frecuente para controlar organismos no deseados en los campos agrícolas, pero dadas sus propiedades tóxicas, la utilización de estos plaguicidas es en muchos casos una práctica riesgosa e inadecuada que genera un enorme riesgo para la salud pública y el medio ambiente. Dada su naturaleza tóxica, estas sustancias tienen el potencial de ejercer efectos adversos o nocivos sobre la salud humana y sobre el medio ambiente. La producción agrícola intensiva ha requerido de la aplicación de considerables volúmenes de agroquímicos, fertilizantes, insecticidas, herbicidas, entre otros. Todos ellos exigen un cuidadoso manejo para evitar contaminación del suelo, del aire, del agua y de las inmediaciones donde se utilizan e incluso en zonas distantes. Es terrible ver las brutales dosis de pesticidas que se usan para control de plagas y malezas, lo que lesiona la economía del productor agrícola. Y lo más grave es que provoca graves problemas de contaminación que ha venido ocasionando un aumento en los casos de cáncer. Es una realidad que cualquiera puede recomendar y vender agroquímicos, aún sin contar con la preparación y experiencia necesaria para un manejo integrado de plagas, privilegiando el uso de métodos menos tóxicos como es el control biológico antes que los pesticidas. Existen pesticidas que en otras latitudes se enfrentan demandas por daños a la salud y están siendo retirados del mercado por existir una alta probabilidad de ser carcinógenos, como es el caso del glifosato. Sin embargo, en nuestro país se venden sin restricción, incluso en algunas empresas las obsequian en los campos como la semilla de maíz. Si bien existen normas oficiales mexicanas que regulan algunos aspectos de los plaguicidas, la verdad es que falta mucho por hacer en esta materia. Hay normas sobre el etiquetado o para su transporte, pero aún hay mucho por hacer para que los plaguicidas en México dejen de ser un factor real de contaminación y de riesgo a la salud. Por ello es que presentamos este punto de acuerdo para exhortar a la Zagarpa, a la Secretaría de Trabajo y a la Secretaría de Salud para que se expida una norma oficial mexicana que regule la comercialización y la aplicación de los productos insecticidas y herbicidas. Estamos pidiendo que se supervise de manera efectiva la aplicación de aquellos químicos que son alterados tóxicamente y que se comercialicen solamente mediante una receta de técnico especializado, certificado por la propia Zagarpa, algo similar a lo establecido en el caso de los antibióticos, en virtud de que el problema de salud que puedan ocasionar es muy serio. También solicitamos a la Zagarpa atienda a la brevedad el riesgo sanitario que representa la aplicación de productos carcinógenos como es el glifosato, emitiendo la normatividad que establezca la prohibición de su comercialización y uso en el campo mexicano por su alto nivel de toxicidad a la salud humana. Esperamos contar con su apoyo. Muchas gracias. Es cuanto. Gracias, diputada Muñoz. Gracias. 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 Gracias.